¿Cómo están, cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Para José Juan Macías, los mexicanos están sobrevalorados económicamente y por eso no van a Europa. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Ahorita hay muchísimos tenueyes en Europa. Bueno, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares. Y a nosotros, algunos lo valemos, a otros no, pero quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares cuando de Europa no van a venir a comprarlos en eso, ¿sabes? O sea, por eso hay muchísimos sudamericanos allá, porque con 15 vas a Sudamérica y te agarras 5 huelles en 3 millones cada uno. Debido a los rebrotes de COVID-19, el Puebla anunció que dará marcha atrás a su intención de abrir el Estadio Cautemoc y se mantendrán cerradas las puertas para el partido contra León. Por su discusión con Miguel Herrera, el árbitro César Ramos no pitará en la jornada 15 del Guardianes 2020, pues estas actitudes son mal vistas por la comisión de arbitraje. Les saben, son preparados. El mexicano está preparado, pero no nos conocen, dijo Javier Aguirre sobre por qué no hay más entrenadores mexicanos en Europa. Luego de darse a conocer el positivo de Marco Fabián, los bravos de Juárez informaron que otro jugador está contagiado, al igual que un miembro del cuerpo técnico. Todos ya se encuentran aislados. Cruz Azul seguirá sin contar con Alexis Gutiérrez, Alex Castro y Misael Domínguez, quienes volvieron a dar positivo en las pruebas. Dos de ellos tuvieron síntomas Reveloz y Boldi. Richard Sánchez ve listo al América para la liguilla. El América siempre en cada partido se va a dejar la vida. Hay compañeros que ya se están preparando para la liguilla y eso nos va a aportar muchísimo. Como Memo, que ya está entrenando aunque todavía le falta, pero para la liguilla vamos a tener a todos los compañeros, dijo el paraguayo. El objetivo es estar entre los cuatro primeros lugares, es lo ideal y luchamos por eso. Sabemos que no ganamos estos partidos, pero el equipo juega bien, dijo Ignacio Rivero del Cruz Azul. Goal.com en Estados Unidos descartó la posibilidad de que Charito salga del Galaxy, pues en el club aún le tienen fe al delantero mexicano. Además, esperan mejores resultados de él por los 10 millones de dólares que pagaron. Andrés Guardado se mantiene lesionado con el Real Betis y por eso no entró en la convocatoria para el partido contra el Atlético de Madrid. Diego Lainez quiere jugar, pero... Obviamente quisiera jugar más, pero es algo que tengo que trabajar. Ganarme un puesto y la clave es trabajar para ayudar al equipo más de cerca. Hay mucha competencia en el equipo, dijo para la cadena COPE de España. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.